Aleluya Sin ti, oh Dios, no somos nada Sin ti, oh Dios, ¿a dónde iremos? Sin ti, oh Dios, no sé qué hacer Aquí estoy, en tu presencia Adorándote, Jesús Aquí estoy, en tu presencia Por lo que has hecho por mí Te adoramos, Jesús Te adoramos, Señor Así te cantamos, Padre Una vez de conmigo, es Dios Adoración, vida Aleluya Ayúdame, Padre Ayúdame, Señor Sin ti, oh Dios, no sé qué hacer Sin ti, oh Dios, no somos nada Sin ti, oh Dios, ¿a dónde iremos? Sin ti, oh Dios, no sé qué hacer Aquí estoy, en tu presencia Adorándote, Jesús Aquí estoy, en tu presencia Por lo que has hecho por mí Por lo que has hecho por mí Sin ti, oh Dios, no sé qué hacer Sin ti, oh Dios, no sé qué hacer